Bueno, pues te voy a contar la verdadera historia de la marcha de mi Ángel Nazaret. Cuando nosotros llegamos a Sevilla, a mi hija le diagnosticaron el tumor el día después del día de las madres, en el año 2017. Nosotros llegamos aquí a Sevilla, estábamos solos, llegamos un día por la mañana, un lunes por la mañana, deprisa y corriendo porque la tenían que operar debido a muerte. Y a raíz de ahí, muchas cosas se te pasan por la cabeza. Lógicamente, el tema del valor de esa niña, la fuerza, el amor de una madre y sobre todo mucha esperanza que intenté plasmar en esa partitura que, como no lo podía decir con palabras, lo exprese con música. Lógicamente, el tema del valor de esa niña, la fuerza, el amor de una madre y sobre todo mucha esperanza que intenté plasmar en esa partitura. Lógicamente, el tema del valor de esa niña, la fuerza, el amor de una madre y sobre todo mucha esperanza que intenté plasmar en esa partitura.